Muy buenas tardes. Aló, Rumpi, buenas tardes. ¿Y con qué nada hablo? Eh... NN, pongámosle. ¡N! Ya, ¿y qué macho? Te explico, no es primera vez que te llamas. ¿Qué edad tiene NNN? ¿Perdón? ¿Qué edad tiene? 3.8. Ya. Ya, ¿y qué macho? Y no sé si te acuerdas de mí, que te voy a refrescar un poco la memoria. Yo soy del gigantismo penial. ¿Del gigantismo penial? Dicho un buen chileno, tenís la media huaca, loco. Claro. Claro que te llamé la otra vez porque te estaba problemada con una mujer. Ya que la llevamos... Que la llevé yo a un motel y me hizo pedra. A las finales yo quería algo con ella y a las finales trabajaba ella en un trivado, ¿se acuerdas? Ya, algo me zapatea. Ni tanto tampoco porque ando medio gastado del neuronismo. Ya. Me me gastó, me me gastó. Ya para esta altura del año ya no me acuerdo de nada, güey. Claro. Ya, bueno, entonces, ¿y ahora para qué llamas? Mira, es que tú me diste un consejo en ese tiempo cuando yo te llamé. ¿Qué te dije yo, papi? Me dijiste que, pucha, que si no te funcionaba la cuestión, o sea, me refiero a que yo no consiguiera mina y que me pusiera en el diario, ya, informando sobre el servicio. ¿Y tú hoy...? Así como puto. Por decirlo. Hoy tengo la media huaca, ¿quién se interese? Por favor, tratar aquí con el suscrito. Claro, algo parecido. Ya. Y lo hice, por compadre. Ya. Y ahora dejé hasta mi trabajo, eres tú. Ya. Dejé hasta mi trabajo. ¿Por qué? Espérate, ¿pusiste el aviso en el diario de qué? Claro, no, que era más que nada un hombre de compañía, igual que una dama de compañía, pero en este caso varón, ya que obviamente, perfectamente mujeres, y no hombres. La semana después, obviamente, con las medidas, las tallas, qué sé yo, y etcétera, etcétera. Ya, pero ¿qué? ¿Los publicáis en un diario o sí? Claro. Tengo la media huaca, ¿y a cuánto estáis vendiendo la huaca, el huascazo, papi? Mira, si con decirte que en un día te podría hacerte 200, 300 lucas fáciles. ¿Pero cuánto cobráis? Cobro, eh, por hora. Cobro 50 la hora. ¿50 la hora? Claro. Ah, me digáis. Así es. ¿50 pesos la hora? Exacto. Y no, y tengo demasiados clientes, sobre todo allá en el barrio alto, ya por donde vivo yo. ¿Y de qué tamaño? 29,7 centímetros. ¿20 centímetros de huasca, loco? Claro. ¿Ah? 29,7 y de grosor son como entre 18 a 20 centímetros de diámetro. ¿18 a 20 centímetros? Claro. Escucha, pero ¿qué tenés vos, un tarro de atún, loco? ¿Pero cómo qué? No, es que, a ver, como yo te explicaba en este tiempo, existen varios tipos de gigantismo, o sea, en este caso púdico, ¿ya? Pero existe también el gigantismo testicular, que también es muy común en muchas personas, y el gigantismo peñal. ¿Ya? A mí me tocó, gracias a Dios, el gigantismo peñal, no el testicular. ¿Ya? ¿Ya? Tengo un hijo de 15 años que tiene el mismo problema. ¿Ya? Así que, es cuático. Obviamente, igual... Espérate, ¿entonces te hiciste puto? Claro. Me hice puto. Si yo, de hecho, yo estaba trabajando súper bien, ganaba mis buenas lucas, y a las finales dejé todo eso, ganaba mucho más plata haciendo. O sea, en una semana decís, no sé, por 800 lucas semanales. ¿Ya? ¿Sabéis? O sea, imagínate, me compré otra casa, y estamos hablando hace como tres, cuatro meses atrás. ¡No! Así que, gracias por el consejo, compadre. Oye, espérate, entonces estamos vendiendo la huasca a 50 lucas en la hora, y te estáis forrando. Claro. Y mi 10% de manager, loco, ¿qué? Usted sabe que le va a llegarle su regalo ya pronto. La dura, po. Prontito le va a llegarle su regalo. Ya, po, listo nomás, entonces, ¿qué? ¿Que te vamos a ponerte un tema, po? Esto es... Salgo pa' la calle.